Tricamp es la primera escuela de fútbol virtual del Ecuador, en la que los jugadores de la Tri te enseñarán los secretos para realizar las mejores jugadas. ¿Cómo empiezo? Envío Tri al 9797, descargo la aplicación Tricamp, ingreso mi número de teléfono, el PIN de verificación y elijo el curso que quiero tomar. Encontrarás cursos con jugadores de todas las posiciones. Suscríbete y comienza a aprender de tus ídolos con Tricamp de Claro Sport. ¡Suscríbete y comienza a aprender!